Bueno, Dani, se ha intentado, se ha luchado en 90 minutos, se han tenido múltiples ocasiones, pero no se ha conseguido al menos ese empate, ¿no? Sí, son de esos partidos que, bueno, que no te entra, que lo intentas por todos los medios, creo que tuvimos infinidad de ocasiones y esta vez pues no estuvimos acertados y bueno, se nos va un partido que para nosotros era muy importante, pero bueno, a seguir trabajando y a pelear. Supongo que esa sensación de cabreo, ¿no? Después de lo que tú dices, ¿no? De infinidad de ocasiones, una ocasión del rival y al final el fútbol, ¿no? Sí, 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 lo que tú dices, sensación de cabreo porque, bueno, creo que hemos sido infinitamente superiores, tanto en la primera como en la segunda, y ellos creo que es la única ocasión que tienen en todo el partido y, bueno, ya te digo, son de esos partidos raros que tienes durante el año que ellos con una te hacen gol y tú con 30 pues no eres capaz de meter. A resetear un poco, ¿no? Sobre todo el resultado, las sensaciones, ¿no? El resultado es imposible de resetearlo, pero las sensaciones sí, ¿no? De cara a estos siete partidos, ¿no? Que quedan y a esperar también que hacen los rivales, ¿no? No, las sensaciones son buenas. Creo que después de ese pequeño bache que tuvimos, las sensaciones son muy buenas y hoy también creo que al equipo no se le puede decir absolutamente nada. Así que es verdad que cuando pierdes un partido estás deseando jugar otra vez para volver a ganar y cortar esa mala bache. Y os pilla lejos además el lunes, ¿no? O sea que un poquito más, ¿no? Sí, 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 es lo malo de esas semanas largas que estás toda la semana pensando en el partido, que ojalá fuese el miércoles, pero bueno, tienes que esperar diez días, cosas del calendario, otras veces juegas tres partidos en nueve días y ahora jugamos un partido en diez días, ¿no? Pues nada, gracias, Dani. Nada, a vosotros. Ánimo. Ánimo.